A veces, la mejor manera de llevarse un buen susto es a través de lo inesperado. Justo cuando crees que sabes lo que está pasando, ocurre algo inexplicable que te deja sin palabras, y la mayoría de las veces, aterrorizado. Pero, ¿qué pasa cuando logras captar este suceso inesperado y escalofriante en video? ¡Hola, dementes! Yo soy Mr. Misterio y hoy te mostraré algunos videos aterradores que fueron captados por casualidad. Número 6. Payaso siniestro. En 2016 hubo una ola de extraños avistamientos de payasos por todo Estados Unidos. Uno de los más inquietantes ocurrió en Florida, en donde una cámara de seguridad captó a un payaso destrozando una calabaza en el porche de una casa. Las imágenes en blanco y negro muestran al terrorífico payaso sosteniendo unos globos y mirando directamente hacia la cámara de seguridad. Después de un rato, suelta los globos, levanta una calabaza del suelo y comienza a golpearla fuertemente con sus puños, enguantados antes de romperla en pedazos y dejarla caer con rabia en el porche. A continuación, el payaso mira fijamente a la cámara por unos momentos antes de desaparecer en medio de la noche. Doug Vanderland, el dueño de la casa en donde ocurrió el espeluznante incidente, dijo que toda la situación fue muy extraña y que si él le hubiera tenido miedo a los payasos, el hecho hubiera sido algo muy alarmante. «Creo que pueden ser algunos vecinos que se divierten», concluyó el hombre. Número 5. Camión se mueve solo Un canal de noticias filipino compartió en 2020 una serie de espeluznantes videos captados por las cámaras de seguridad de un estacionamiento privado. Las grabaciones muestran varios vehículos estacionados en fila contra una pared a altas horas de la noche. Todo parece normal al principio, pero entonces, un camión en medio de la fila de vehículos comienza a salir lentamente de su sitio. Un primer plano de la cabina del camión muestra que el asiento del conductor está vacío. Incluso si alguien estuviera agachado en el suelo manejando los pedales, sería imposible que dirigiera el camión al mismo tiempo. Además, las imágenes de antes y después del incidente no muestran que nadie haya entrado en el estacionamiento. Una vez que el camión se detiene, las cosas se vuelven más extrañas. Cuando la puerta se abre sola, nadie sale del vehículo por la puerta abierta. Pero si este video no fuera lo suficientemente espeluznante, los espectadores e investigadores paranormales que han examinado la grabación de cerca han señalado detalles que la hacen aún más extraña. Un espectador ve lo que parece ser una criatura alta y sombría que empuja el camión desde la parte delantera. Pero no solo eso, los investigadores señalan que en realidad hay un grupo de tres sombras visibles delante del camión. Las figuras se colocan en una línea delante del vehículo pero no parecen tocarlo de ninguna manera. Sin embargo, el camión comienza a moverse. Número 4. Skinwalker. Las criaturas que cambian de forma son quizá los monstruos más aterradores. Los Skinwalkers suelen ser considerados los más aterradores de los cambiaformas, especialmente por los nativos americanos. Al parecer, dos guardias de seguridad canadienses habrían visto un Skinwalker durante su ronda nocturna. Las dos mujeres subieron el video de la extraña figura TikTok, contando que se acercaba a ellas en medio de la oscuridad. La figura parecía mezclarse con la hierba como si se camuflara, y las mujeres que se quedaron en el auto fueron a investigar. Grabaron un segundo video en donde la figura está en medio del camión, y aún así sigue pareciendo del mismo color que la pradera circundante y no tiene ningún rasgo identificativo. La figura camina hacia ellas, y las mujeres deciden retroceder, asustadas. Fueron algunos usuarios de TikTok quienes sugirieron que podría tratarse de un temible Skinwalker. Según la leyenda, los Skinwalkers son criaturas malvadas que pueden transformarse en lo que quieran e imitan los sonidos de sus presas. Las guardias no volvieron a publicar ningún video de la criatura, así que no se sabe qué pasó con ellas ni con la misteriosa figura. Número 3 Sujeto sospechoso Un usuario de TikTok compartió un escalofriante video que demuestra que una figura no tiene que ser sobrenatural para provocar terror. El chico estaba trabajando en el turno de la noche en un local cuando escuchó que la alarma de detección del movimiento de la cámara de seguridad estaba sonando. Fue a revisar y vio algo aterrador. Un hombre arrastraba lo que parecía ser una pesada bolsa por la calle. Poco a poco, el individuo se acerca al edificio donde estaba el chico. Aterrorizado, el chico llama a la policía y le ruega que llegue lo antes posible. Entonces, sucede lo peor. El hombre deja la bolsa tirada y sale corriendo hacia la puerta del local y comienza a golpearlo con violencia. El chico continúa hablando por teléfono, explicándole a la policía lo que está sucediendo y que no tiene dónde esconderse. El extraño se va a la parte trasera del edificio y el video termina. En otro video, el chico explicó que el sujeto se fue corriendo y desapareció para cuando la policía llegó. Los oficiales inspeccionaron la bolsa y encontraron ropa ensangrentada. Dado que no pudieron encontrar el sujeto, le recomendaron al chico que se fuera a casa en caso de que el hombre continuara rondando por los alrededores. Número 2. Extraña criatura. El redditor Mr. Paranormal Guy subió esta extraña grabación que muestra una casa en plena reforma. Las imágenes de la cámara de seguridad muestran una habitación casi vacía que está siendo remodelada. La habitación está vacía, solo hay dos escaleras de mano colocadas cerca del centro de la habitación. Se puede ver una puerta abierta que parece conducir al exterior. Alguien o algo tomó la puerta abierta como una invitación para entrar. A los pocos segundos del video, una extraña criatura entra en la habitación. Es tan alta como las escaleras. Su cabeza tiene una forma extraña, claramente no humana, y parece tener grandes ojos negros y extremidades muy largas y delgadas. No parece llevar ropa. El aspecto de la criatura se asemeja a las típicas representaciones de extraterrestres, lo que lleva a muchos a especular que la criatura es un alienígena. Otros creen que podría ser una especie de espíritu infantil o incluso un demonio. Sus acciones en la habitación hacen que las imágenes sean aún más extrañas. Camina unos pasos y se detiene cerca de la primera escalera. A continuación, parece teletransportarse en un movimiento semitransparente a través de la habitación a una velocidad que claramente no es humana. Se detiene cerca de la segunda escalera y parece desaparecer en el aire. Segundos después de que la criatura se desvanezca, la segunda escalera comienza a moverse por el suelo, deslizándose hasta que se pierde de vista. Un momento después, el extraño ser regresa, da unos pasos antes de alejarse de nuevo a gran velocidad. ¿Quién o qué era esta extraña entidad? ¿Y por qué ha entrado en la habitación para arrastrar una escalera por el suelo? Número 1. Hombres de negro. El fenómeno OVNI está asociado con los famosos hombres de negro. Desde hace mucho tiempo se ha informado que estas figuras siniestras amenazan y acechan a testigos presenciales o a quienes saben mucho sobre OVNIs, normalmente advirtiéndoles que no compartan lo que han visto o saben, y siempre asustándolos. Los hombres de negro, de los que se ha informado en todo el mundo, suelen ser descritos como individuos normalmente varones, vestidos con trajes o gabardinas negras, a menudo con gafas de sol, incluso de noche. Se ha reportado que tienen un aspecto un poco extraño y que siempre muestran un comportamiento y unos gestos extremadamente raros. En abril de 2012, el equipo de investigaciones de fenómenos aéreos hizo público un video que supuestamente muestra a dos hombres de negro. El incidente comenzó en un hotel de Canadá, cuando el director del hotel fue abordado por uno de sus botones, que parecía estar bastante inquieto por algo y quería hablar en privado. Entonces, afirmó que dos misteriosos hombres vestidos con trajes negros y gabardinas se habían acercado a él. Esto fue exactamente lo que dijo el botones. Ayer pasó algo muy raro por aquí, y tú no estabas. Había un par de tipos buscándote. Bueno, esto es muy difícil de decir para mí, pero había un par de hombres de aspecto muy extraño que estaban aquí, que asustaron a todo el mundo y estaban haciendo preguntas sobre ti. Y yo dije, lo siento, en realidad no está trabajando hoy. Los extraños fueron descritos como muy altos y de la misma altura, con la piel muy pálida. También se señaló que parecían tener la misma cara, como si fueran gemelos. El botones afirmó que los dos desconocidos no parecían creer realmente que el director no estuviera en ese momento, y procedieron a echar un vistazo a las instalaciones y a interrogar a otros empleados. Otro trabajador del hotel dijo que los hombres hablaban de gobiernos y conspiraciones. Además, le dieron mucho miedo, puesto que no tenían vello facial, ni cejas, ni pestañas, nada. Tampoco parecían tener pelo, sino una peluca pegada del sombrero. Y lo más aterrador, sus ojos eran demasiado grandes y azules y no parpadearon ni una sola vez. El gerente del hotel estaba un poco perturbado al escuchar todo esto, pero seguía siendo escéptico sobre el asunto. Afirma que entonces revisó las grabaciones de seguridad para comprobarlo y encontró exactamente lo que se había descrito, con dos extraños hombres vestidos de negro entrando en el hotel por las puertas principales. ¿Son las imágenes reales? Si no es un engaño, ¿quiénes eran estos misteriosos sujetos y qué querían? ¿Eran realmente los legendarios hombres de negro? ¿Alguna vez captaste algo terrorífico por casualidad? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es The Mentes. Te esperamos en otro terrorífico video. Hasta la próxima. The Mentes. Te esperamos en otro terrorífico video. The Mentes. Te esperamos en otro terrorífico video.